Tengo un motivo para expresarme Sin duda, sin duda, tengo que quejarme La vida se pone cara, la subsistencia difícil Y no puedo soportar, no sé dónde voy a dar Con esta sociedad llena de complejidad Mirando el paisaje me desespero Los precios suben y suben y yo me quejo Esta desesperación no tiene mi solución Me tendré que unizar conformándome a gozar Con el sedante de rumba, el mambo y el guaguancó Con el sedante de rumba y guaguancó Pa' los doneros traigo sedante de rumba y guaguancó Oye, mira, qué bueno, bueno, bueno va mi guaguancó Y guaguancó Con coromillares Y guaguancó Qué bueno va, qué bueno va para gozar Y guaguancó Oye, Tomasa, ven a bailar Y guaguancó Con el sedante de rumba y guaguancó Con el sedante de rumba y guaguancó Ven, 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 mamita, ven a gozar Y guaguancó Oye, para ti, para ti lo traigo yo Y guaguancó Cosa rica, cosa rica, mira, qué bueno está pa' ti Y guaguancó Cosa rica, mira, qué bueno está pa' ti Y guaguancó Y guaguancó Y guaguancó Y guaguancó Gracias por ver el video 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 Con el sedante derrumba Iguaguancó Los muchachos en el barrio Están gozando sedante Iguaguancó Sedante, mira sedante derrumba Iguaguancó Iguagu embody straightforward Iguaguancó Iguaguancó Yguaguancó Iguaguancó Iguaguán, El mi míngo